Bienvenidos a esta micro clase donde vamos a ver algunos de los conceptos básicos del marketing. En primer lugar podemos decir que el marketing es un anglicismo, o sea es una palabra que viene del inglés, se la puede ausir y se usa en algunos países como mercadeo, pero en nuestro contexto preferimos usar en su versión original, le llamamos simplemente marketing, también influido por varios de los grandes autores que se estudian sobre el tema, como algunos de los que vamos a mencionar en instantes. Vamos a ver la presentación. Bueno dijimos que vamos a ver solamente algunos conceptos muy básicos acerca de lo que es el marketing. Podemos decir, según algunos de los autores más conocidos como Jay Levinson, voy a correr un poquito para no tapar acá. Jay Levinson es autor de una obra que se llama Guerrilla Marketing. Dice que mercadeo es todo lo que se hace para promover una actividad, todo, desde el momento que se concibe la idea hasta el momento en que los clientes comienzan a adquirir el producto o servicio en una base regular. Y resalta Levinson en esta obra de 1985 que las palabras claves son todo y regular. Es todo lo que se hace para promover una actividad o un producto desde el que se concibe hasta que ya está a la venta. Y vamos a ver otra de las definiciones, en este caso de uno de los más estudiados y renombrados especialistas en marketing, llamado también el padre del marketing moderno, que es Philip Kotler. Según Kotler, el marketing es un proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. Importante que acá ya incluye el concepto de servicio también, no solamente de producto físico tangible. Sin embargo, hay otras definiciones como de otros autores que afirman que el marketing es el arte o la ciencia de satisfacer las necesidades de los clientes y obtener ganancias a cambio. Dos elementos fundamentales. Satisfacer necesidades y obtener ganancias o dinero a cambio. Entonces se podrán preguntar cuáles son las funciones del marketing. Principalmente, algunas de las principales son investigar el mercado, hacer investigaciones del mercado, analizar la empresa o hacer diagnósticos, fijar el precio de los productos o servicios, investigación y desarrollo, ya sea en base a productos nuevos o a productos ya existentes, la elección de las estrategias de comunicación y controlar la distribución. Para realizar estas funciones generalmente lo que se determina es el llamado plan de marketing. que puede haber planes más largos o más detallados, pero básicamente podemos destacar cuatro pasos para un plan de marketing. El primer paso es el análisis de la situación o diagnóstico. Tengo que saber dónde estamos parados. El segundo paso es el conocido análisis FODA. O sea, son cuatro variables que determinan las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, ya sea de la empresa, del producto o del servicio. Para fijar una foto del presente, de lo bueno y lo malo que tiene. Como tercer paso puede ser un plan estratégico para el mercado. Y por último, avanzar en lo concreto que es el marketing mix o mezcla de marketing, que es el paso que vamos a ver a continuación, más conocido como las 4P. Veamos ahora qué es el marketing mix o mezcla de marketing, que es un concepto que surgió en los años 50, más o menos se popularizó en los años 60 y 70, en las primeras épocas en donde el marketing se enseñaba y se estudiaba en las universidades, principalmente de Estados Unidos, pero después se expandió a todo el mundo el concepto. El primer concepto fue producido por Jerry McCarthy, que tomó otra idea de un autor anterior de esas décadas también. Y McCarthy lo que hizo fue reducir una variable que en un principio tenía dos elementos a cuatro para conformar el marketing mix. Lo que hoy se conoce como el marketing mix o las 4P, que es la mezcla de mercadotecnia, que se define como el conjunto de herramientas tácticas controlables de la mercadotecnia, que la empresa combina para producir una respuesta deseada en el mercado. La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa hace para influir en la demanda del producto. Interesante también introducir el concepto del vocablo mercadotecnia, también es uno de los sinónimos de marketing o de mercadeo. Y el marketing mix, como decíamos, tiene cuatro elementos, más conocidos como las 4P. El producto, el precio, vemos aquí el producto, el precio, la distribución y la promoción. ¿Por qué 4P? Si acabemos que hay una palabra que empieza con D. Porque viene del inglés product, price, place, que muchas veces es traducido como plaza, como para mantener las 4P, pero en realidad se define como el lugar donde se distribuyen o la forma de distribución y logística. Y la última variable de las 4P es promoción, que incluye también algunas subvariables. Podemos ver un poco qué incluye producto. Es la combinación de bienes o servicios que ofrece la empresa al mercado objetivo. Es qué vendo. El precio significa cuánto se va a pagar por el producto o el servicio. Como dijimos, la distribución, place, viene del inglés place. Son las actividades que tienden a organizar cómo va a llegar el producto desde el fabricante al cliente. Y promoción es cómo significa incluir todas las variables de cómo se va a hacer conocido el producto o el servicio. Como dijimos, el producto es el bien o servicio que ofrecemos o vendemos a los consumidores. El precio, un componente importante, se fija desde la estrategia de marketing generalmente. Es el valor monetario que se le asigna al producto al momento de ofrecer a los consumidores. Obviamente, la variable precio puede incluir también precios minoristas, precios mayoristas, con descuentos. Los descuentos también están dentro de la P de precio. Si hablamos de promoción, también consiste en incorporar la publicidad, la promoción en los puntos de venta y otras técnicas de comunicación, básicamente. Si hablamos de la plaza o distribución, consiste en la selección de los lugares o los puntos de venta y también las estrategias para la logística. Para saber cómo va a llegar el producto, desde donde se fabrica, desde los centros de distribución, donde se acopian muchas veces los productos. Porque no solamente tiene dos puntos la parte de distribución, sino puede tener dos o tres puntos. Estos son los 4P, las 4P del Marketing Mix. Les agradezco su atención y espero que haya quedado claro este concepto y estos conceptos básicos acerca del marketing, como son las funciones del marketing, el plan de marketing y las 4P del Marketing Mix. Les agradecemos también por la Paz y los interesantes y los interesantes que se permitan tener sus diferentes check-ups. Los negocios del marketing Mix. Gracias por ver el video.